¡Gracias! 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 De la barca que goza el rumbero Para que me oigan cantar 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 Yo vine a cantar aquí Y no me niño de nada No tan mucho me despide Te metes en una pasada Y tú no te la quedo en nada Ven para que te oigas cantar A la hora de lelelele Ven para que te oigas cantar Sonero soy Y todo lo niego Cuando se canto la acta Con sentimiento Para que vos se rompen Ven para que te oigas cantar Ven para que te oigas cantar Esta salsa sin que para más Esta salsa tiene su vida Ahora que los dos se muevan a ser ser Aquí ya no nos está Que te oigas cantar Ven para que te oigas cantar Ven para que te oigas cantar Ven para que te oigas cantar A mí me queda de orgullo Oye, no es preparte en la caribe Y decirte el orgullo Y te lo digo así Ven para que te oigas cantar Ven para que te oigas cantar Oye, no es preparte en la caribe Ven para que te oigas cantar Ven para que te oigas cantar Ven para que te oigas cantar ¡Saltza!